El día comienza Apenas estoy despierta Y vuelvo a pensar en ti Y mientras me arreglo Me peino frente al espejo Y vuelvo a pensar en ti Ahora y siempre en mi corazón Estás, te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Ahora y siempre Ya no puedo concebir Que es vivir Si tú no estás cerca de mí Me voy caminando Y con los primeros pasos Vuelvo a pensar en ti Si tú no descanso Con un café entre mis manos Vuelvo a pensar en ti Ahora y siempre en mi corazón Estás, te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Ahora y siempre en mi corazón Ya no puedo concebir ¿Qué es vivir? Si tú no estás cerca de mí No puedo creer No puedo creer Que hay una vida Sin ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti De mí Gracias por ver el video.